Bueno, tenemos en este caso, va la mención del caso, porque tenemos de invitados a nuestro programa a la banda Dolores de Livio, así que yo voy a darle la bienvenida a los muchachos. Gracias por estar en el programa de ahora. Vamos, estamos con José y Nuñan, que es el bajo de la banda, con Diego y Parra, las guitarras, con José Vázquez en la batería y en las vocales con Ricardo Brenéisen. Bueno, bienvenidos muchachos. Bueno, vamos a comenzar un poco con la... ellos son una banda que ha estado ya dentro del circuito aproximadamente un poco más de un año quizás. Y vamos para años cinco meses más o menos. Años cinco meses se han estado escuchando, se están bastante metidos en lo que puede ser llamando la escena en general del rock no comercial, en circuito no comercial de este tipo de bandas, el Condor Rock, el Auti Rock, el tipo de conciertos. Vamos un poquito para la gente que no conoce desde cuándo se inicia la banda y quiénes son los miembros que formaron el grupo. Bueno, la banda inicia aproximadamente a finales de marzo del 94, ¿no? Y empezamos a tocar, nuestro debut fue el finales de abril, o sea, tres semanas prácticamente de habernos formado. Y de ahí pues vinieron un montón de cosas, conciertos tras conciertos y o sea, la cosa fue creciendo poco a poco, ¿no? Y ya hasta que han ganado cierta cantidad de gente que va a los conciertos, ¿no es cierto? Tienes un consumante, como se puede decir. José, creo que es una cosa, ¿quiénes fueron los miembros que formaron la banda de la escena? Porque creo que es un traste después, ¿no es cierto? No tenían vocalista aún. ¿Cómo fue eso? Un poco. Empezamos a reunirnos, Josué, Jeffrey y yo, ¿no? Empezamos unos, dos, tres ensayos, sacamos dos temas y, bueno, no teníamos cantantes, ¿no? Estábamos con el dilema de cantantes. Sacaron la parte instrumental, ¿no? Sí, bueno, también sacamos la voz, pero no teníamos que no canten, ¿no? Y eso, por casualidad, no, o sea, no es a suerte. ¿Cómo fue? ¿A cosa es suerte? O sea, yo tenía, yo tenía, yo tenía canciones ya hechas de tiempo, ¿no? Y yo venía de hacer covers de un grupo cerca de dos años, no puedo decir. No, me aburrí de eso, ¿no? ¿Tienes una experiencia musical antes, entonces? Sí, yo, yo empecé en el 89 en Zoropsena. ¿Ya? ¿No? De ahí, este, algunos intentos. Me desaparecí, comencé a hacer covers, me aburrí de hacer covers. Entonces, este, yo a Josué ya lo conocía ya de, del IPP, nos conocimos ahí. ¿No es el IPP? Sí, pero fue también, este, un intento. Ya. Ya. Un primer ciclo bastante prometedor. Prometedor, que no prometas, no, no. Sí, y de ahí, este, lo llamé y me dijo, oye, justamente estoy buscando un vocalista, ¿no? Y bueno, vamos a ver si, si nos gusta mutuamente lo que hacemos, ¿no? Y felizmente nos gustó, ¿no? Y ya. José, explígame, ¿quiénes fueron, por qué fue la idea de formar la banda Dolores de Libro? Bueno, bueno, más que nada para satisfacernos personal y grupalmente, ¿no? Porque, como que cada uno de nosotros venía de tener otras experiencias musicales y un poco como que la cosa se fue, fue tomando otro camino, ¿no? Que de repente era un poquito diferente de lo que nosotros hacíamos en un principio cuando empezamos en esto de la música. Me refiero más que nada a lo que es, este, la música que, puede decirse, ro de los ochentas. ¿Y ya? No, este, de repente con influencia de un poquito de rock gótico, un poquito de post-punk, de opsicoelia quizás, ¿no? Y, bueno, este, empezamos a ensayar y como que la cosa salió simpática, ¿no? Y fue ya, este, cuestión de costumbre que nosotros nos empezamos a juntar, a gustar de lo que hacíamos y seguir para adelante, ¿no? O sea, a los dos, a las dos, tres semanas de que comenzó esta cuestión del grupo, debutamos y la cosa, gracias a Dios, salió simpática y de ahí en adelante ya, este, esa historia, ¿no? ¿Y tu experiencia musical, la experiencia musical anterior, desde cuándo, más o menos, en el segundo año? Bueno, yo empecé con un grupo que se llamaba Capilla Ardiente, con Pepe, estuvimos, este, tuvimos esta banda luego de terminar el colegio, ¿no? Yo he estudiado, he estudiado con él desde, de primaria y primaria. Prácticamente se conocen todos ya desde buen tiempo, de alguna manera, ¿no? Sí, de alguna manera, pero Pepe y yo nos conocemos desde ñaños, pues, ¿no? De ñañitos. Sí. Jeffrey, no, no, sigue, 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 sigue. No, ya nada más. No, 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 el debut fue lo que ahora es en la discoteca Suburbia, creo, lo que era el Buifala, antes, en Miraflores, pero para esa fecha era Muna Muna. Ahí debutamos, fue un concierto, una fiesta-concierto, ¿no? Tocaron varios grupos y ahí debutamos nosotros. ¿Qué tal el primer? Fue, este, bastante bueno, bastante bueno, tuvimos bastante acogida en ese día. Ese día fue directamente con Ricardo en la vocal, ¿no? Claro, sí, o sea, cuando debutamos, cuatro. Ricardo, en qué, no, no soy de encasillar nada, pero más o menos para que la gente vaya teniendo un poco, ¿cómo definirías musicalmente, de alguna manera, a la música que hace Orores de Libia? Bueno, lo que hace Orores es simplemente rock. Nada más. Nada más. Yo lo considero solamente eso, es rock. Creo que los cuatro pensamos lo mismo, ¿no? O sea, no pensamos que puede caer dentro de algún cliché. ¿Ya? Pero dentro que está valiendo más o menos algún tipo de influencia, se puede decir, o una base, quizás. ¿Puede ser que sea algo de You Division o la parte oscura de la actitud, algo así más o menos? Claro, o sea, mira, Dolores es un grupo en el cual no esconde ni teme mencionar sus influencias, ¿no? Porque muchas veces, este, por ahí, si tú dices, no, yo no sueno a esto, sueno a aquello, de pronto es cuando más suenas a eso, ¿no? Entonces nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestras influencias bien marcadas de Joy, de YouTube, de The Cure, ¿no? Pasamos por un abanico de influencias que llegan hasta, pues, a estarios de silencio, ¿no? House of Love. Están con el sonido propio y característico de Dolores de Libia, porque por lo que le digo, de que dentro de lo que se puede decir, los medios de información, o sea, los pasquinos, las canciones, como quiera llamárselos, están catalogados como una banda de revelación de alguna manera, ¿no? Bueno, así lo dicen. Bueno, así lo dicen. La prueba. Pues explícame una cosa. El concepto, el concepto, acá tengo una, para que lo chequen. Mira. Creo que con este, este es el, el, dale un acercamiento. Creo que con este dibujo ese que se caracteriza de alguna manera, o se comenzó a conocer la banda de alguna manera, ¿no? Porque yo conocí la banda por este dibujo. Sí, eso fue... ¿Te lo fui de José? ¿Eso fue el concepto de José? Bueno, el... Esa figura fue a raíz del demo que sacamos a los dos meses formados. ¿Ya? Y esa fue la carátula del demo, ¿no? ¿Quién fue el... Ah, la idea, bueno, la idea fue de un amigo de nosotros, ¿no? ¿Ahora? Teníamos una idea, ¿no? Cayó a pelo. O sea, él dijo, yo tengo la, yo tengo la figura... ¿Qué fue la imagen? La imagen de Dolores, de Dolores de Libia, ¿no? Sí, porque es bastante valoroso su... Sí, y deligrante también. Ahora, ¿por qué fue, justamente, cogieron, hablando del concepto de la banda, el nombre de Dolores de Libia? Eso, eso ya es José. Eso es José, eso es José. ¿Algún tipo de influencia más autista, algo por el estilo, no? No, no, ni tanto eso, sino que al juntar ambas palabras que de repente suenan semejantes, pero a la vez, el significado es completamente distinto. Es una palabra que quizás en primer término pueda sonar un poco rebuscada, pero que se va a mudar el otro concepto. Pero tú las juntas y suena más... Claro. ...quiena bien bacán, ¿no? Y, bueno, tanto como buscarle un significado, ¿te dijiste eso o no...? No, no hubo, no, eso quizás el significado salió después. ¿Ya? No, ya de repente boca es la misma gente, ¿no? Que de repente podría decir, el dolor es delirio, ¿no? Y ahí vienen otras connotaciones, ¿no? De repente, no sé, el significado, ah, como yo no sé, otras cositas. ¿Quizás se barajó algunos nombres anteriores, sabés tú? Sí, de hecho, hubo una lista de la cual esa se salió el ganadora, ¿no? Súper. Sí, Jeffrey. Este, ya, esto que estamos hablando, viendo el artichera, la presentación justamente de casete, de... ...el primer casete de ustedes. Follo, pásame la... ...tú no está cortecida, ¿no es cierto? ¿Ya queda, no es cierto? Bueno, se está comprometiendo, Juan, pero eso lo... Cinco soles. Ya no importa, hoy. Está. Es decir, el dolor es delirio, es ese primero, ¿no es cierto? Sí, es la demo. Ese es un demo grabado de, se puede decir, de un ensayo en directo o algo así, ¿no es cierto? Claro, es una grabación artesanal en la sala de un amigo de nosotros, o sea, sala de su casa, de Onívar Huamán. Ahí improvisamos una especie de estudio, una cosa así, y fue grabado en directo, ¿no? En directo. Comencé con perros y todo ahí... Con perros que se cruzaban y toda la gente. Ahora hablando, está esta primera producción, ¿qué tal se ha vendido según lo que he leído? ¿Ha tenido muy buena aceptación? Sí, ha tenido bastante... En total, en total. Acá está el otro. ¿Este cuándo salió? Salió en julio. ¿Julio de...? ¿Julio? ¿Julio. ¿Julio del...? Del 94. Del año pasado. Y este segundo es la hora del vídeo del concierto, ¿dónde está? Ajá. ¿Este cuándo esperaba hoy? Eso fue en noviembre del 94, pero salió a la venta en febrero, en febrero de este año, si no me equivoco. Ya, este... y acá tres temas en vivo, totalmente en vivo, y temas nuevos que no están incluidos acá, ¿no es cierto? Exacto. Estos caseros han tenido una buena cojía por parte de la gente. Sí, sí, se puede decir que bastante buena. Hablando un poco de... ahí ya, tenemos que hacer un... Disculpen muchachos, el tiempo es un poquito corto, vamos a hacer un pequeño corto de convencerle, y vamos a regresar con la segunda parte de la entrevista. Vamos a hablar un poco del futuro de la banda, con nuestra banda actualmente, y vamos a tener un vídeo, ¿no es cierto? Vamos a tener un... vamos a la cama. Ok, entonces, ya regresamos, quédense con nosotros, después estaré en la pausa comercial, más de los goles del hilo, aquí en Farfet Cabezadura. ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!